¿Cómo están gente que ve Pepe Sofis? Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta sección tan conocida tan querida llamada Objetivamente. Siempre tenemos presencia femenina porque luego nos andan criticando y no nomás por eso sino porque indudablemente quienes más compran la música de la región mexicana son las mujeres y tienen su oído muy afinado así es de que hoy está con nosotros trabaja aquí en Pepe Sofis, ya la conocen, Maggie Garza ¡Hey! Y obviamente el infaltable muy bien y pues Pepe Garza listos para comenzar bueno pues ahorita ya estamos listos para los videos, les quiero platicar además lo que hemos estado publicando yo en mi Instagram, ya hasta me dijeron ya siéntese señora o sea de tanto que le estamos poniendo acerca de este libro, que es el libro Tú Tienes Talento, escrito por mí son pues consejos esto es para quienes estén con deseos de entrar en el mundo del regional mexicano si quieren ustedes que les vea bien aquí en Objetivamente pues compren el libro y hay muchos tips aquí para triunfar también en Objetivamente el programa donde te humillamos ¡Pero te ayudamos! Hola que tal les dejo el video del grupo Emperatriz soy Erick Reina manejador de este grupo que viene con lumbre espero y les guste saludos Erick Reina mucha suerte con tu artista al rato que peguen te van a hacer huevos y van a decir que no hiciste nada por ellos pero pues bienvenido bienvenido serán mujeres u hombres bienvenido al mundo de la música grupo Emperatriz adelante esa es la del acordeón que tal y dejo que tal y dejo bueno yo también que tal y dejo no yo también la descripción que tal y dejo lume Me voy porque nunca yo Espacio en tu corazón Ahí le metieron gol a mi compa Ramón Ya no habrá más noches para partir Desde hoy vivo que la pena es Tiro cuarta de besos se cerró Tiro al mar este sueño de papel Ok, bueno, ya creo que ya más no va a pasar Que lo que ya pasó, ¿verdad? Tal vez le va a poner unos putazos ahorita el vato en el video de la morra Sí, pero eso no se oye en el radio Él está aquí, aquí está ¿Qué opinión, compañeros? Pues a mí no me gustó, la neta No sorprende nada los arreglos que le hicieron a la rolita Se me hizo hasta aburrido Lo de los antifaces esos que traen ahí También no sé por qué No sé si así salen en sus presentaciones o qué Esperaba machín De por qué es la rola de Erika Porque era el grupo de mujeres Esa canción ya la grabó alguien más No es una canción nueva No, yo no la conozco Es una rola, sí, es una rola que no es inédita Creo que tienen todo como para decir No nos apoyan en la radio y por eso nos pegamos Ay, échale la culpa, Pepe Garza Bueno, Magui, ¿qué opinas? Mira, pues yo la verdad a mí no me gusta ¿Qué va a pasar? Van a decir, sí, vieja envidiosa Porque pues sí, obvio, siempre cuando se trata de mujeres Dicen que las mujeres somos envidiosas Y la verdad, ¿qué les costaba quitarle el precio al tarro? Es como traer zapatos nuevos y traer el precio de oferta abajo Además que siempre se fijan los pequeños detalles Ese es uno de sus talentos Ajá Ok A mí lo que no se me hace afortunada es la versión Coincido con Ricardo Me parece que el grupo es bueno Que es buena propuesta Que sean chavas tocando todos estos instrumentos musicales norteños Bueno, el de la batería es su nombre, ¿verdad? Pero está padre, una chica en la tuba, otra en la acordeón Lo único es que la versión está de huevísima Es una gran canción A mí me gusta, yo estoy poniendo mucha atención a la letra Me gusta muchísimo Pero la versión está muy apagada Necesitarían encontrar otra forma de tocar eso Yo tengo una duda A ver ¿La chava de la tuba estará trompudita? Que sabe, yo me imagino Si se inflama el labio con la tuba Sí, sí, sí O sea, a lo mejor No la vimos Si usted no tira para el colágeno Toque la tuba Y tal vez se la hace el hocico como a Kim Kardashian Vamos con otro video Dice, buenas noches Señor Pepe Le mandaré un video Espero Y lo pueda ver Y le guste mucho Está enseñando Todo el cariño que conmigo compartías Se te olvidaron las canciones y los días Sin mencionar las noches que dice el amor Se te borraron todas las fotos Los mensajes de tu celular Se te borraron las caricias de esos Y nunca podrás Pero hay algo chiquitita Que no podras olvidar Buenas noches La santa muerte Ya sé A lo mejor la santa muerte le va a ayudar Ojalá Ojalá que no le ayude a callarnos en los hígicos Después de lo que vamos a decir No, no, no Pues mira, yo creo que sí le hace falta leer tu libro ¿Verdad? Yo creo que sí Y darle unas rezaditas a la santa muerte Pero está bien Está joven Está joven Está empezando Nadie nació sabiendo, creo yo Así es Versículo 334 del libro Tú tienes talento Por favor Este Yo no sé si era Una Sátira O una burla De la versión De Cornelio Vega Jr. O qué Ajá Sí, como que No, su intención No era Cautivarnos No Yo creo que Todavía Te la tiene que creer más Es que es fan de Cornelio Yo le Sí, sin duda Pero si eso lo llevó Si eso la llevó A que aprendiera A ir a tocar la guitarra A estar ahí bajeando Y todo Yo la felicito Si es tan joven como parece Pues mis respetos Porque Pues Qué bueno que las chavas también Están entrándole al rollo de la guitarra Seguramente habrá estrellas en eso Porque Pues las mujeres son Muy aferradas Muy inteligentes Así es de que Pues nada más que no se la cree O sea, está como que Miren, sí sé Pero Como que no No quiere realmente Plantearse la posibilidad De ser una intérprete Porque ahí no hay una interpretación Ahí nada más está así como Entonces no Si lo vas a hacer Pues créetela Créetela porque sí puedes Que se la crea Porque sí puede José 2435 Carta de Pepe A los desafinados Perder la vergüenza Es lo primero Que debes tener Para triunfar En el medio artístico Amén Palabra del señor ¿Por qué creen que rica? Triunfa Porque no tiene vergüenza Es correcto Bueno No, sí tengo Pero Guardado De repente se me quita Pero sí Está chido eso Que de lo de la guitarra Yo sí quiero destacar O sea, oye Que está empezando ahí Como que aprender Pero Tienes un chiste Para hacer ese cotorreo Ya Para hacer ese cotorreo Son muchas horas invertidas Así es de que Jovencita Vas bien Échale ganas Eso de muchas horas invertidas Para triunfar Señor Se puede Malinterpretar también No sé De qué me estás hablando Pero Pero Definitivamente Son muchas horas Invertidas Para tocar eso Ah Invertidas para tocar Yo pensé Invertidas No No, no Para triunfar No 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 Magui Tú no sabes Albure Ok Otro video Jesús Marino Dice Aquí les dejo un video De mis amigos Cogió De la sierra Van esperando Código Código Pero Dice Cogió Dice Cogió Hay gente que en la sierra Va y hace popó Ellos van Y cogen Ok Ahí les dejo un video De mis amigos Código de la sierra Van empezando Empezando Híjole La gente debe pensar Que yo no tengo Ni pinche primaria terminada Pero es que si vieran Cómo está escrita las cosas Hay que poner Un poco Dice Van empezando Hay usted Es el sabio Se los encargo Ellos son de guerrero Es el código de la sierra Se llama José Rado Dice Están mejor que como escriben Sí Qué bueno Como cierreño Guerra calientense Sí Si Si algún día Te pregunta la gente La razón Porque me abandonaste Dices que Tengo toda la culpa Y que no supe ser Buen amante Y que tú De paciencia Te inundas Y aún así No supe valorarte Yo creo que no supe Yo creo que eso es como Un estilo de dotación De onda Michoacán Guerrero Así Tragalientes O sea Guitarras Seis cuerdas Acústica Porque tiene Deces de cuerda De nylon Son dos guitarras Como requinto Requinto para acá De trío Sí Exacto Trae una dotación Interesantona Original A mí me parece que está buena La figurilla de la rola Es como De las de Roberto Tapia Claro Lo que pasa es que está Eso es lo que yo también Estaba pensando La melodía de la canción Ya está muy Utilizado Hay un punto Hay intermedio Entre qué bueno Que te suene familiar Pero qué malo Que te suene Algo que ya has oído Muchas veces Y que ya no te sabe A nada La letra está chida Pero la melodía Está entre algunas De Vicente Y como Así O sea Ya está muy utilizada Se me afiguró La del dinero Que compusiste Hace mucho Sí Esa Y dos o tres más Entonces Híjole La melodía No está No nos sorprende La letra está chida Y la parte De la instrumentación También está bien padre Y pues que a tu madre Saludos a la gente De guerrero A ver Gente tan pacífica Qué onda con los reflectores O sea Me tienes intrigada Como para qué O para que se vea Como un escenario En vivo Lo que pasa es que A lo mejor iban a grabar varias Y el amigo que le rentó Le rentó Con todo Con todos los poderes Así es de que Sabes qué Vamos a usarlos Como quieran Nos lo van a cobrar ahí Échanlo Otra cosa Otra cosa Que te quiero preguntar ¿Son jóvenes O están grandes? O sea Porque son grandes Están chavitos ¿Verdad? Bien chavales Porque yo de repente Los veo así como A mí me gustó El experimento A mí sí me gustó Están chavales Para Tierra Caliente Yo creo que sí Sí está chido No sé si van a ser Las super estrellas Pero Se siente honesto Ese pedo Sí Ya hay varios grupos Que les gusta mucho La onda cierreña Pero son de Tierra Caliente Entonces hacen sus mezclas buenas Felicidades A mí sí me gustó Pues muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue Su Instagram es Arroba Mage Garza D D Así D De Durón D-D-D-D-D-D ¿Rubio? No No Mage Garza D Una D De Dedo Ah de Durón De Durón Mage Garza Arroba Mage Garza D Ese es el Instagram De Mage Ahí síganme En mis redes sociales Ojalá que pronto Llegamos a 250 Quiero recomendarles Una vez más Que compren El libro De su servidor Perdón que me esté Presumiendo a mí mismo Pero sí está bueno Y sí sirve Si no lo recomendara yo Se pensaría así como que O ni a él le gusta Yo estoy convencido De que tiene utilidad Para la gente Para los papás Que si tu hijo Tu hija quiere ser Cantante Y ya no sabes Ni por dónde buscarle Pues yo creo Que es una buena Puede ser una buena Adquisición tener este libro También el papá Que piensa que Nomás porque canta Bonito su hijo Más o menos Ándale Ya la armó No ni madre Hay muchas cosas Más que tiene que aprender Y aprender Le va a evitar Muchas embrocadas Exactamente Porque Como en todos Como en todos Los ambientes En este mundo También de De la música Hay mucha gente Que anda alrededor Nomás viendo A ver a quién se chinga Claro Entonces Bueno Pregunta Aquí le dices a la gente Que no se dejen engañar Con esos que les dicen Mira tú dame 5 mil dólares Y yo Te llevo A todas las estaciones De radio Y después Ahí andan los pobres chavos Y no los llevan A ningún lado Sí, claro No, ahí Pues en general Siempre se les Pues se les recomienda Que sean muy cautelosos Con la gente Por emoción Qué es lo que sí sirve Qué es lo que no Hay muchas cosas ¿No? Como dice Una frase célebre De un amigo nuestro Que dice Te voy a ser famoso Pero no te voy a ser rico Entonces hay mucha gente Que así te puede hacer famoso Pero si lo que quieres Es ser Un cantante famoso Eso a lo mejor No Nada más va a salir En las portadas De 3, 4 revistas Cosas así En fin Ya saben Tú tienes talento Y yo las cartas ganadoras Del regional mexicano Así se llama Esta historia Si la quieren comprar Aquí mismo Está en la descripción Ahí está El link Para que se vayan directo A la tienda Estén en México O estén en Estados Unidos Y pues para que triunfen aquí Objetivamente El programa Donde te humillamos Pero te ayudamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!